especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con la Ceremi de Obras Públicas Gabriela González Vega. Ceremi, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Hay varios temas que han hecho noticias en estos últimos días Ceremi y que tienen que ver con obras públicas, ¿Cierto? Y partiendo por el hospital de alto auspicio, vimos el otro día un reportaje en televisión, ¿Cierto? Donde el hospital de se señalaba que este hospital, bueno, estaba ya listo y la gente está esperando que se inaugure, pero faltan muchas cosas todavía. Cuéntenos, ¿En qué está el hospital de alto auspicio? El hospital de alto auspicio ya está en su fase final de 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 construcción. Digamos, efectivamente, la gente lo ve por fuera, ve que es una obra que ya está construida, y ¿Por qué no la entregan? Si es que ya está operativa, y efectivamente, antes de nosotros entregarla, tenemos que realizar una serie de trámites administrativos, autorizaciones mediante, estamos hablando de un recinto hospitalario, eh, para una comuna como la de alto auspicio, no es un hospital básico de emergencia, no es un, un CEFAM, o sea, estamos hablando de un hospital con todo el requerimiento técnico que debe tener con toda la infraestructura, con toda la maquinaria, con todo la, con todo, todo el apoyo médico que tiene que tener para que funcione. Estamos en la fase, como te digo, de solicitar los permisos, las autorizaciones que se requieren para que pueda funcionar. ¿Hay alguna fecha, sí, hay alguna fecha estimativa de que entran funciones? Eh, no voy a cometer, digamos, lo que cometieron las autoridades anteriores, eh, respecto de fechas, porque uno se va pisando la cola, lo que sí puedo decir es que semanalmente tenemos mesas de, eh, técnicas operativas, resolutivas, con la Seremia de Salud, con el Servicio de Salud, en donde vamos avanzando y sacando las observaciones tanto de, del mandante que del Servicio de Salud, eh, junto a la Seremia de Salud, que es quien finalmente nos da la autorización sanitaria, va a poder operar un recinto como ese, y nosotros, eh, para poder, nosotros transmitirla hacia la, la empresa constructora, la concesionaria, en este caso es así, eh, para, eh, continuar. En eso estamos, con el David estamos detalle a detalle, sacándolo, check, todo el día con el listado, y avanzando. En eso sí te puedo decir que estamos. Ahora, la entrega del hospital tampoco me puedo comprometer, porque la entrega del MOP es la entrega del recinto al Servicio de Salud. El Servicio de Salud es el encargado de contratar el personal, de, 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 este tema de capacitarlo, me imagino, porque va a haber maniado de obra nueva, se entiende, además, de la, de la que puedan absorber. Eh, el, el, este funcionamiento del hospital ya es otro tema, no es del MOP. Entonces yo te puedo decir, te pongo un ejemplo, te puedo decir, yo el hospital lo voy a entregar en tal mes, y vamos a llegar a tal mes, y tú me vas a decir, oye, pero el hospital no funciona. Y yo te voy a decir, sí, porque yo lo entregué. Entonces, por eso, la, la, la percepción de la gente es tan sensible que yo prefiero no, no casarme con ningún mes, la verdad. Pero estamos trabajando, o sea, el, el alcalde de alto auspicio, los consejeros regionales, está todo el mundo encima de ese tema, y tiene mi especial atención, y la de David Vaya, a quien yo le agradezco su paciencia, el serenio de salud, porque estamos ahí los dos, pero full con el tema en el hospital de alto auspicio. Hay otro megaproyecto, Ceremi, que es el aeropuerto, ¿cierto? Que también provoca bastantes incomodidades en los usuarios, hay, el otro día, unas peleas, y también, también ha hecho noticias en la televisión, a nivel del país, en fin. ¿Qué pasa con el aeropuerto? También se pensaba que iba a estar listo en el primer semestre. Sí, efectivamente, el aeropuerto iba a estar listo en el primer semestre, iba a estar, eh, a, en agosto, más menos, ¿no? Eh, entregándose la obra. Tuvo retrasos, como toda obra, eh, de esa, de esa magnitud, digamos, es un aeropuerto de estándares internacionales, un aeropuerto que tiene, eh, las condiciones, digamos, que no tienen otros aeropuertos en Chile, eh, el segundo mejor aeropuerto después de, después del Arturo Merino Benítez, guardando las proporciones, muy a escala, pero es que no hay otro en Chile, entonces, eh, ahora quiero dejar súper claro que el aeropuerto de de Iquique pertenece al área de la Dirección General de Concesiones, en este caso es Aport, la empresa que lo está operando y quien va a explotar este aeropuerto por beca, no es la dirección de aeropuerto, porque siempre confunden como el aeropuerto con, y no, en la dirección de aeropuerto se dedica solamente a la, al tema, a las obras horizontales del aeropuerto, es decir, la pista de rodaje, la pista de atrevesaje, rodaje bravo, esas son las que nosotros nos dedicamos con con aeropuerto y otras cosas más en el Tamarugal que que además realizamos, pero eso, eh, va a ser entregado en noviembre, ahora respecto a lo que sucedió el otro día, un lamentable incidente que, como te decía, eh, va a suceder en donde pongas alcohol, y pongas personas, y pongas música, y fiesta, va a suceder ese tipo de desordenes. Sí, bueno, eh, siempre, desgraciadamente la región no hace noticias por este tipo de cosas, digamos, pero bueno, las noticias son las noticias, eh, ¿qué pasa con el segundo acceso? Otro mega proyecto que también, eh, la gente está esperando, ahí la conexión en, en Tadeo Hanqui, la conexión en, en Ramón Pereo Paso, ¿cierto? Mira, el segundo, el segundo acceso, eh, en términos de la dirección de vialidad, la conexión urbana Tadeo Hanqui, que es la que uno estaba mirando, el segundo acceso está, la conexión de Bajo Molle, que tiene un nombre, está, pero estamos hablando de la conexión urbana Tadeo Hanqui, ¿no? Que es la que todo el mundo ve, y que además está en mitad de la ciudad, que es muy, muy, muy interesante eso, y queremos aportar al desconfeccionamiento de la, de la Rotón del Pampino. Eh, está siendo entregada ya en estos días por la, por la constructora, nosotros tenemos que ir a hacer, obviamente, nuestras revisiones finales, la recepción de obra, que le llamamos, en conformidad, y luego de eso, está lista para ser operada, y, o sea, la estamos entregando dentro de muy poquito, igual que el paseo de Palubuque, bueno, el proyecto Cabancha, yo le llamo Palubuque, no sé qué qué, pero Palubuque. Eh, la estamos entregando también prontamente, entonces, estamos, todas las firmas había ahí por haber que se necesitan para, para poder entregarlo lo más pronto posible. Sí, y por último, Seremi, el tema del teatro municipal, ¿cierto? Que también hemos esperado ya por, más de una década. Sí, efectivamente. Bueno, el teatro ya lleva casi cerca del cuarenta por ciento de avance en su construcción, es una labor bien de joyería, ustedes saben que el proceso restaurativo no es un proceso fácil, no un proceso que yo llego, construyo, y pongo perfiles, y hago, es un proceso de, de, de trata, de tratamiento de la madera, toda la madera del teatro municipal, incluso la que fue rescatada y restaurada, además tuvo un tratamiento, eh, además, digamos, no es solo que, que, que tú bailas y la, la lijas para que quede y se vea, no, acá hay un tratamiento, se sacan las maderas, se tienen que, se tiene que hacer el tratamiento este de la termita, antitermita, el tema de, de los incendios y toda esta cosa que se le pone a la, hay algunas que tuvieron que ser, que la, se ponen, pero se ponen por el revés, para que, para no perderla, nosotros siempre, lo primero que hacemos es restaurar lo que hay, luego de eso, reparamos, y si ya no se puede ni siquiera reparar, recién se reemplaza, y eso es, y eso es, trozo por trozo, madera por madera, entonces ha sido un trabajo lento, pero ya vamos en un cuarenta por ciento, el otro día hablábamos con la Seremi de Cultura que queremos entregarlo, ojalá, ojalá, el primer semestre del, a fines del primer semestre del próximo año. Bueno, tenemos, sí. Con escenotecnia, con manual de, bueno, está el manual de gestión que tiene que hacer la municipalidad, que lo que va a querer del teatro municipal, pero en fin, queremos en funcionamiento, yo creo que en julio del otro año ya lo habíamos hablado con la Seremi y con el, la municipalidad de Iquique. Bueno, Seremi, por lo menos esto tenemos noticias respecto de estos grandes proyectos que tenemos en nuestra región, y bueno, vamos a conversar si estos son sobre los proyectos que vienen, en una próxima entrevista, por supuesto. Sí, sin duda. Cierto, y de una declaración suya que me llamó la atención, cierto, que acercar las comunidades y el centro, todo el tema de conectividad y de infraestructura, digamos, que es muy importante en la región también, no solamente, cierto, de un tema de descentralización desde Santiago a las regiones, sino que también qué pasa con las comunas y la ciudad de Iquique, así que tendremos tiempo para seguir conversando. Muchas gracias por acompañarnos. Ningún problema. Un día, Reynaldo, que esté muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Especial de Prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con la serie de obras públicas, Gabriela González Vega.